entonces mire le voy a presentar aquí en pantalla vámonos riendo de una vez como el universal el periódico anti cuarta transformación pone ese titular tendencioso mentiroso donde dice revocación de mandato costo costosísimo espectáculo publicitario de andrés manuel lópez obrador dice que eso dijo el pan que es un costo costosísimo espectáculo publicitario de andrés manuel lópez obrador amigos panistas y amigos del universal quieren saber cuánto va a costar la consulta popular para la revocación de mandato es un acto de democracia si tanto están señalando porque ayer el señor Vargas Llosa y tengo un video que presenté en la mañana estuvo en Miami hace unas diez días un saludo al payo para los reyes magos gracias mi payo un abrazote donde te encuentres gracias por aportar gracias por estar en esta cuarta transformación de aquí de este bello México un saludo para todos los que están aportando para este seis de enero de los tres amigos vea el video de conexión mx del día de ayer 25 nos fuimos a dos colonias para que vean en las condiciones en los cuales viven los niños en estos lugares casas abandonadas en las cuales infonavit les dio permiso a ciertos constructores de hacerlas allá ante la fregada allá allá por el rancho de andrés manuel lópez obrador allá por la ya me entendió usted donde decidieron abandonarlas mejor y otra gente llegó con una necesidad porque no tienen sustento económico ni el trabajo necesario llega llegaron y las invadieron calles sin carreteras y los servicios básicos aquellos lugares nos fuimos el día de ayer saludos desde Coyote Coahuila Jesús Compeán un saludote para toda la gente de la luz de Purísima de todos aquellos rumbos que ahí hay grandes colegas un saludo para todos los colegas que viven en esa bella micro ciudad Coyote Coahuila un abrazote para todos este guariguano dicen por ahí Vicente Fox Quesada que ahí anda un saludo para los tres amigos y al tremendo payo que aportan para esta causa pues estos sinvergüenzas que ven ahí en pantalla los del pan los del pan que dicen que es un espectáculo publicitario miren señores del pan esto va a costar cuatro mil millones de pesos y que quede claro una cosa este dinero nadie se lo va a robar es una inversión que va ahora sí a grandes compañías las cuales dan publicidad a través de medios de comunicación radio y televisión que le paga una compañía por hacer esa campaña con lo cual contratan locutores gente de cabina los que barren toda la gente que tiene que ver en los medios de comunicación pues si se van a invertir quinientos millones de pesos en comunicación no no ese dinero no se lo van a echar a la bolsa se va a invertir y va a caer a los bolsillos para que la economía siga dando vueltas otro tanto va en publicidad de papel va en publicidad espectaculares en otro tipo de publicidades del youtube publicidad en facebook publicidad en televisión en diferentes ámbitos donde también ese dinero se invierte en esos lugares para que circule y de esa manera tengan para pagarle a la gente que tienen ahí laborando y haya más trabajo esos tres mil cuatro mil millones de pesos no son para los bolsillos como si le hacían con anterioridad inventaban rollos de espectáculos de este tipo pero con el fin de desviar los recursos hacia otro lugar hoy en día que quede claro señores del pan este dinero no lo van a tirar es dinero dinero se invierte en la economía de este país y que sirve para tener una democracia más amplia y no les gusta la realidad que el presidente de la república a la hora que vayamos el presidente tenga ahora sí un poder más grande porque ahí se van a dar cuenta que en esa segunda votación bueno para que se vayan dando cuenta se recaudaron 10 millones de firmas hasta el día de ayer 10 millones de firmas quiero decirles el partido de acción nacional como se lo voy a presentar aquí en este momento sabe cuántos votos sacó el 6 de junio pasado si hoy con las puras firmas el presidente por eso le tienen miedo al presidente de la república aquí le vamos a presentar en este momento este lo de adela micha aquí se lo voy a poner como ejemplo chequese bien en esta parte espero y si se esté viendo en este instante creo que sí dice como ejemplo de la importancia del logro mencionado de 10 millones de firmas hasta el día de ayer jiménez godoy expuso que el partido de acción nacional la segunda fuerza política del país obtuvo 8.9 millones de votos a nivel nacional en las elecciones pasadas del 6 de junio o sea con toda la publicidad del mundo con todo el aplauso de los medios de comunicación tradicionales o mejor conocidos como chayoteros el pan fueron a votar a favor de ellos 8.9 millones de personas mientras que nada más con la recaudación de firmas para la revocación del mandato logramos juntar 10 millones de firmas o sea más lo que para el partido de acción nacional sacó en el pasado aunado a esto la organización destacó que el proceso se hizo con cero pesos de presupuesto y lo que se invirtió en el traslado de las firmas fue aportado por voluntarios la gente que fue y que andaba pidiendo las firmas eran voluntarios hubo gente empresarios no que regaló su dinero nada más sino que lo invirtió para que este país tenga más síntomas de democracia y dijo Godoy no hay pretexto para no hacer la consulta la suprema corte de justicia de la nación revocó el acuerdo del INE para enfrentar el proceso democrático ya no hay pretexto y el INE tiene que ajustar su presupuesto y llevar a cabo este ejercicio democrático así que nada más y nada menos nada más para que se vaya dando cuenta de qué tamaño es ahora quiere saber señores del pan y para ustedes este es una mala inversión cuatro mil millones de pesos es una inversión chéquese lo que se robaban ustedes sin vergüenza aquí se los voy a presentar en pantalla ustedes se robaban por año cerca de ochocientos mil millones de pesos robados llevados a la corrupción el presidente de la república dijo que en dos años se ha ahorrado uno punto cinco billones de pesos en dos años repartidos en dos son setecientos cincuenta mil millones de pesos por año los cuales se robaban estos sinvergüenzas setecientos cincuenta mil millones con cuatro mil millones están llorando ustedes se llevaban setecientos cincuenta mil por año Antonio Perea para los reyes de charly muchas gracias para los reyes charly perdón un saludote mi carnalazo muchas gracias por tu aportación Antonio Perea un abrazote y muchas gracias junto con el payo y todos los que se están reportando en este momento así que señores del partido de acción nacional no nos vengan con las perlas de la virgen ahí quería querernos a marear ustedes se robaban junto con peña nieto los peristas se llegaron a robar setecientos cincuenta mil presidente ha dicho que cerca de ochocientos mil millones de pesos que significa ochocientos mil millones de pesos por año que se robaban este mire nada más y nada menos el tren maya va a costar doscientos mil millones de pesos o sea que con un año que se robaban estos pillos podíamos haber construido cuatro tres mayas cuántos aeropuertos y salen en ochenta mil millones de pesos cuántos aeropuertos diez aeropuertos o sea que el aeropuerto que iban a hacer en Texcoco no era necesario que lo concesionaran ni que entraran empresas privadas si no robaran lo hubieran hecho con nuestro propio dinero de nuestros impuestos pero como preferían robárselo y llevárselo a la bolsa pues contrataban empresas que hicieran eso y que ellos se quedaran con las ganancias y no nosotros los mexicanos pues con ese dinero que se robaban por año hubiéramos construido cuatro o tres mayas en un año o diez aeropuertos de Santa Lucia o algunas refinerías de las que se están haciendo en dos bocas todo eso era el gran boquete que nos dejaban toda esta bola de pillos por eso señores panistas no nos quieran marear con eso que la revocación del mandato es costosísimo son cuatro mil millones de pesos que vuelvo a decir van inyectados a la economía de México van a invertirse en infinidad de productos que la los empresarios tienen que hacer los empresarios contratan mano de obra y de esa manera la economía va dando vuelta no es para que se los embolsen como si lo hacían en el pasado así de claro para ejemplificar de qué tamaño era el boquete con esta bola de pillos por eso el INE recibió de diez millones de firmas hasta el día de ayer día veinticinco era la fecha límite diez millones de firmas los panistas nada más juntaron ocho punto nueve millones de firmas el seis de junio y eso que no era imagínese nada más a la hora de la revocación cuántos vamos a ir otros treinta millones otra vez tienen miedo a que vuelva la fuerza del tigre ahora sí a darle la legitimidad necesaria al presidente como lo hicimos el primero de diciembre ahí en el zócalo donde fuimos más de ciento cincuenta mil personas y estuvimos ahí gritando que era un honor estar con obrador que si se puede no está solo tienen miedo a todo eso a quedarse agachados y anonadados de la fuerza que tenemos los mexicanos en este momento con un digno representante llamado andrés manuel lópez obrador a eso le temen señores de la oposición y 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